aquí lo que se está hablando es de una asamblea nacional constituyente ya sabemos que en colombia se han tenido sabemos que la más reciente fue la que llevó en esa séptima papeleta a la nueva constitución que tenemos un nuevo movimiento el movimiento estudiantil jóvenes montaña se llamó el movimiento de la séptima papeleta y era por una gran cantidad de ciudadanos que lo lograron llevar listo y que transformó que tradujo dio una traducción a un sentir general colombiano y era necesitamos un cambio de la constitución había un acuerdo en que se necesitaba un cambio en esa constitución y se logró por ende llegar a ese acuerdo se hace esa constitución ahora esta constitución del 91 nacho da los parámetros para que ella a sí misma se reforme y ella a sí misma dice en qué caso se puede y cómo se puede convocar a una asamblea nacional constituyente entre otras cosas si se hace y yo creo que nuestro docente nos lo va a explicar muy bien hay una diferencia muy grande entre un acto legal y un acto legítimo si se hace sirviendo los parámetros de la legalidad se necesita que una ley sea aprobada por las dos cámaras que tenemos en el congreso de la república es decir que la cámara de representantes lo apruebe que el senado de la república lo apruebe que se haga la ley que sea sancionada por el presidente de la república y ahí sí se convoque a la ciudadanía para que salga a decir si la ciudadanía efectivamente quiere o no es asamblea nacional constituyente y que se empiecen a hacer las modificaciones el presidente de la república hablado de ocho puntos puntuales que son los que se van a trabajar y le voy a dar un dato diferente de algo que nos llegó esta tarde nos llegó un comunicado desde la oficina de prensa de la presidencia de la república en el que el presidente afirma y quisiera leerlo porque es muy diciente esta constituyente no es ni para hacerme reelegir este lo mostramos más adelante ni para hacerme reelegir ni para cambiar la constitución la pregunta abogado y entonces para qué es una asamblea nacional constituyente tenemos una gráfica con esa con esa declaración del permítame un momento entonces esto tiene un protocolo hay un grupo de ciudadanos que dicen vamos a hacer esto esto lleva un proceso puede ser promovido incluso tiene que ser un proceso donde nosotros los colombianos nos van a llamar a una votación en esa votación queremos o no queremos sí o no y que depende de lo que gane se realiza y ahí viene todo ese proceso que eso como dicen los especialistas puede tardar más o menos dos años si dicen que el presidente está aporta de casi que a vuelta de dos o tres semanas para lograr pues si no ya ya los tiempos se le ven invitado como está usted en nacho muy bien muchas gracias muy feliz de ser invitado a este espacio que gráfica la vamos a usted para que hablemos de eso la carta del presidente de la república donde señala ocho puntos donde él manifiesta que la reelección que o mejor que la constitución la la propuesta de cambiar la constitución no es para la reelección según él y mire dice que son para estos ocho puntos fundamentalmente nacho el cumplimiento del acuerdo de paz las condiciones básicas para la población mayor la educación pública y la reforma agraria el cambio climático y la descarbonización de la economía el 6 a mí ya me llegó el mapa de la producción el reordenamiento territorial saldrá departamento de la financiación privada y la reforma a la justicia resumiditos los seis abogados sí señor porque hay que porque genera tanto escándalo una constituyente bueno listo para empezar digamos que convocar a una asamblea nacional constituyente no es un asunto por lo menos digamos fácil eso implica unas condiciones de mayorías en el congreso y también unas digamos digamos una aceptación popular importante entonces por ese lado es bastante complicado por el otro la asamblea nacional constituyente si se concibe de su concepción digamos esencial como digamos órgano que tiene la capacidad de cambiar una constitución eso puede ir al traste con un modelo de estado que habíamos construido en 1991 donde ustedes ya lo han relatado pues había unas condiciones sociales y políticas que llevaron a que un grupo de estudiantes fuera lo que reclamarán una asamblea nacional constituyente es bastante difícil el caso si esa asamblea nacional constituyente o asamblea nacional constitucional pues tiene unas diferencias sobre todo en el concepto de soberanía la asamblea nacional constituyente se dice que es soberana que puede dictar una nueva constitución qué pasa con el congreso de la república si es aprobada una asamblea nacional constituyente bueno listo digamos que el congreso tiene un papel muy importante porque el artículo 374 la constitución estipula que estas se podrían reformar de tres maneras primera a través de acto legislativo que es un acto reformatorio la constitución y ese el competente es el congreso la república segundo a través de asamblea nacional constituyente y tercero a través del referendo lo que pasa con el congreso es que debe citar previamente a una ley que convoca a una asamblea nacional constituyente y tiene requisitos de mayoría digamos muy especializados que implica que no sea una mayoría simple sin una mayoría absoluta es decir que tienen que votar afirmativo al proyecto de ley la mitad más uno de los miembros de ambas cámaras entonces tiene implicaciones bastante rigurosas y si es aprobada desaparece el congreso porque la asamblea nacional constituyente se apodera como usted no lo decía tiene total poder o el congreso que funciones queda teniendo en una asamblea nacional constituyente digamos que el congreso digamos que son varias etapas si se convocaría una asamblea nacional constituyente se aprueba la ley simplemente es la ley para preguntarle al pueblo no más que eso es decir tiene que pasar por el pueblo inclusive hay unos procedimientos en términos prácticos que tiene una digamos unos unos unas exigencias en el tiempo grandes ese esa ley que convoca a votar por la asamblea nacional constituyente tiene un control previo de constitucionalidad por parte de la corte constitucional es casi mejor dicho casi que la constitución previo desde lo formal la convocatoria una asamblea nacional constituyente como un requisito como un asunto extremo les preguntamos a ustedes los televidentes a los que nos cogió la noche a prueba la asamblea nacional constituyente que invoca el presidente gustavo petro y miren lo que nos responde uno contundente 181.71 les digo que fueron 1673 personas las que opinaron en todas nuestras redes o sea la gente se entiende que es una constituyente la gente del común o la gente pues para que digan que no no le no 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 hagamos esto la gente se entiende realmente ni los abogados lo entienden bien ya dependiendo si usted es un abogado constitucionalista tiene interés en en investigar en la materia digamos que tienen algunas bases pero si vamos a preguntarle al común digamos de los abogados litigantes de pronto está dentro de su expecto fuera de su espectro de interés las condiciones de digamos de convocatoria una asamblea nacional constituyente el proceso específico como sería obviamente las condiciones los requisitos de la ley porque la ley no puede ser simple la ley tiene que hablar de la competencia tiene que hablar de los periodos en los que sesionaría la asamblea nacional constituyente y también tendría que hablar obviamente cuáles son los aspectos concretos o si es que es crear una nueva constitución propuesta de la ley no es de su